¡Suscríbete! O sea, todo lo que voy a hacer a continuación, todo el proceso, un proceso tras otro, es para conseguir la cuarta botella. No es totalmente obligatorio, o sea, podéis perfectamente desviaros si queréis y meteros directamente a la bahía, eso ya como queráis, no es totalmente obligatorio, pero sí que la cuarta botella es muy cómoda para luego coger a los cuatro pequeñitos zoras. O si no, vamos, sales y vuelves a entrar, o sea, es lo que hice yo en la otra guía, ¿vale? O sea, se puede hacer perfectamente. Así que nada, vamos a ir al primer día. Le he tocado al revés. Ay, Dios mío. Bueno, al revés no, rápido, como de costumbre. ¿Por qué soy tan rápido tocando las notas? Bueno, también hay que decir que al tener la nota ahí, pues es como que te incita a ir rápido, pero vamos, es que hay que presionar bastante bien los botones. Ay, Dios mío. Así que nada, lo primero que vamos a hacer es ir a la casa del alcalde, ¿vale? A la casa del alcalde. Está... Creo que es al este. ¿Cuál o este? Fuck. Bueno, sí, estará por alguno de los lados. Yo me sé guiar, ¿vale? O sea, estoy enfrente de la torre de globo y me sé guiar perfectamente, pero esto es un problema, chicos, porque, joder, no está muy bien indicado, no sé, es como la ciudad, es como un poquito rara, ¿vale? Siempre que aparecemos estamos al sur, o sea, esto siempre es un poco... En fin, creo que es el este, ¿no? Este, sí, al este. Ah, perfectísimo. Vamos a la casa del alcalde. Bueno, ahora no podemos entrar porque tiene unos horarios. Tiene de... Podéis entrar el día 1 y el día 2. Muy importante, el día 1 y el día 2 a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. O sea, todo ese tiempo tenéis para entrar. Y ahora mismo, por ejemplo, si intentamos entrar, no podemos porque estamos a las 6 de la mañana. Siempre que aparecemos al amanecer del primer día o al amanecer de cualquier día, siempre aparecemos a las 6 de la mañana. Así que no nos queda otra más que adelantar el tiempo a la tarde. Y será a las 6 de la tarde. Irán las horas muy justitas, pero es que, bueno, podemos hacerlo todo rápido si no nos entretenemos por el camino. Porque, vamos, ahora lo que tenemos que hacer es hablar rápidamente con la madre de Café, que es la mujer del alcalde. Que, por cierto, es... Bueno, vosotros mismos lo miráis y me decís, pero, vamos, ese traje que tiene... ¡Ay, Dios mío! Eso sí, lo bonito es que ahora nos vamos a hacer pasar otra vez por otra persona. Pero, bueno, no pasa nada. Así es Link. Es un camaleón, ¿vale? O, querido, ¿estás en un viaje de estudios o eres el experto busca personas que había contratado? Sí, 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 sí. Tienes la cara de un profesional. ¿Las características de la persona que quiero que encuentres? Sí, sí, las tengo. O sea, la conozco. La persona que quiero que localices es mi hijo, Café. ¿Le conoces? ¿No? ¿No? ¿De verdad? ¿Qué coño iba a conocerlo, tío? Aunque, bueno, ya lo hemos visto bastantes veces en la aventura. Además es... Yo siempre lo llamaba el tío raro con la máscara de Pikachu. O sea, siempre era así la cosa. Madre mía, en serio. ¡Ay! Desapareció hace un mes. Es terrible. Estoy muy preocupada. No puedo ni comer y he perdido 5 kilos. Se nota. Pero no tienes nada, ¿verdad? Oh, querido. Bien, ¿lo buscarás? Sí. Oh, vale, perfecto. Oh, por supuesto, eres un experto. Bien, cuento contigo. Y aquí, chicos, ahora conseguiremos la careta de Café. ¿Qué nos sirve para preguntar a la gente sobre Café? Qué lógica, ¿verdad? O sea, todo muy rebuscadillo. Así que ahora, sin perder mucho tiempo, porque solo tenemos un plazo de dos horas. Y dos horas en este juego se pasan en menos de un minuto, ¿vale? Así que rápidamente nos vamos a la posada. La posada la reconoceréis también. Hemos ido varias veces. Y si no hemos ido, pues vamos ahora. No pasa nada. Y vamos, está también aquí en la ciudad de... Bueno, en la parte este. Nos metemos aquí. Y ahora tenemos que hablar con Anju. Que, bueno, no se vaya a hacer spoilers. Seguramente ahora mientras vayamos leyendo os enteraréis de toda la historia. Así que para qué me voy a preocupar yo aquí explicaros las cosas. Vamos a hablar con ella. ¿Tú también estás buscando a Café? Hombre, me han encargado. Y eso que no es mi obligación, pero me han encargado. Tengo una cosa que pedirte. Café, tengo una pista que te ayudará a encontrarle. Esta noche a las once y media, por favor, ven a nuestra cocina. Hablaremos entonces. Hasta las once y media, hija mía. Así que ahora, aquí, toca esperar mucho. Mucho tiempo. Yo lo que voy a hacer es cortar. O sea, veréis un pequeño corte y diréis... Bueno, me veréis el próximo de esos... ¡Eh, ya estamos aquí! O sea que no tendréis que sufrir nada. Pero vamos, para que más o menos os pueda explicar un poco. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar en la posada a las once y media. A partir de las ocho de la noche, la posada se cierra. Véase, esta puertecica se cierra. O sea, ya no podéis entrar. Así que solo hay dos maneras de entrar. Una es teniendo la llave de la habitación. Que para eso tenéis que hablar tranquilamente con Anju. Y por un módico precio, me parece que eran 50 rupias. Podemos contratar una habitación. Que además en esa habitación hay un cofre de 100 rupias. O sea, que encima nos la regalan así. No sé, es una cosa muy rara, chico. O la gratis. La de... La que nos metemos por la puerta de atrás. Que es básicamente por aquí. Nos transformamos en Deku. Y ahora tranquilamente volamos hasta el tejadito. Además esto ya lo hemos hecho alguna vez. Si recordáis cuando tuvimos que atrapar a los malditos críos de mierda. Esa parte siempre la odio. Aquí tranquilamente. Y esta puerta siempre está abierta. Así que a partir de las 8. Que es justamente cuando cierran la posada. Podremos entrar perfectamente. Así que nada chicos. Corto aquí y nos vemos cuando sea las 11 y media. Adiós. Bueno gente, ya estamos aquí. Y como veis son las 11. Así que nada. Entramos rápidamente. No es totalmente necesario que esperéis afuera. Perfectamente podéis esperar dentro. Pero más que nada es para que vieseis de que puerta sale la niña. Anju. Y sobre todo. ¿Por qué puerta me he metido? Por si no habéis visto lo anterior. Aunque lo dudo bastante que no lo hayáis visto. Pero bueno. Así que nada. Hay que esperar a que llegue a la cocina. Y entonces nos dará un regalete. Un regalete que lo tendremos que meter al buzón. Sobre todo espero acordarme. Porque este es un proceso que justamente se me olvida siempre. El de meter las cosas en el... Bueno, las cosas. ¿Cómo era? El colgante de los novios. El colgante de los... No, la carta para café. La carta para café. Siempre se me olvida meterla en el buzón. O sea, mira que sencilla de la begostia. Nada más salimos de aquí tenemos que meterlo. De alguna manera rara siempre se me olvida por el camino. Pero bueno. Vamos a hablar con ella. Sisto molestarte tan tarde. Es acerca de él. Café. He recibido una carta suya. Extraño, ¿verdad? Recibo una carta de una persona desaparecida. Pero estoy completamente segura de que es él. De él. Está muy claro. Para mí. Por favor. Aquí está mi carta. Por favor, échala un buzón. No puedes echarla tú, cacho cabrona. En fin. Cuando sea entregada, cuando él la reciba, debe ser capaz de entregarle. Por favor, dile que Anju le está esperando. Y por favor, después de verle, cuéntame qué tal está. Estoy asustada. No, no puedo ir. ¿Puedo pedirte algo? Claro, ya que me pides que lleve la carta. Gracias. Muchas gracias. De nada, hija. Ahí tenemos la carta. Por favor, cabeza mía. Acuérdate de nada más salir. Mete el buzón. Por favor, mándala a primera hora de la mañana. Mira, ahora mismo la voy a mandar. A ver. Dios mío. Ha desaparecido la pava. Eso sí, tendré que salir por la puerta. ¿Podría salir por la puerta principal? Está cerrada, ¿no? Si yo recuerdo que estaba cerrada. Pero, coño, desde dentro a fuera. Vale. Perfecto. Vamos para allá. A ver. Buzón a la vista. Para allá. Es que no lo he pensado ni dos segundos. Ahí estamos. Dijini. Deposita aquí su correo. Vamos a ver. Las cartas están aquí. Sobre todo parecen así de estas cartas chinas. ¿Qué quieres que os diga? Ahí está. Su carta ha sido recibida. Clin, clin. Será enviada mañana. Clin, clin. Hombre, gracias. Así que nada. Aquí ahora lo que tenemos que hacer. Isar. Isar al lavadero el día dos. El día dos que ahora era. Entre las cuatro y quince y las diez de la tarde. Vale. Vamos para allá. Esto es sencillo de la megaúster. Lo único que tenemos que hacer es tocar el tiempo. Y llegaremos al amanecer y luego tendremos que tocar. Para, coño. Tendremos que tocar otra vez para ir por la tarde. O sea, esto es un poco coñazo. Pero dentro de lo que cabe es necesario. Ahí estamos. Canción de doble tiempo. Al amanecer del segundo día. Yes. Por favor, gracias. Y ahora hay que tocar otra vez la canción. Esto es un poquito coñazo. Estaría guay de vez en cuando. Ya si la has tocado una cierta cantidad de veces. Que pudieses cancelar la animación y todo el rollo. Porque es que es... Ay. Sé que es la magia del juego. Pero dentro de lo que cabe... Te cansa. Ay. Con tranquilidad. Porque es que voy fosteado y siempre me pasa lo mismo. Ahora vamos a la tarde. Estaremos a las seis de la tarde. Acordaros que es entre las cuatro y quince y las diez de la tarde. O sea, tenéis tiempo de sobra. Pero hacerlo con bastante... Bastante prisa. Sobre todo acordaros antes de entregar las cartas. Bueno, entregar la carta a cualquier buzón. No tiene que ser exactamente en ese. En cualquier buzón funciona, ¿vale? Ah, lo que pasa es que cuando nos metamos en el lavadero. Digamos que la puerta que hay al final. Que seguro que a más de algún curioso habrá intentado entrar. No se podía. Pues ahora se puede. Gracias a que, bueno, Anju nos menciona en la carta y demás. Y bueno, dice, pues vale, este tío es legal. Vamos a dejarle que entre. Ahí estamos. Vamos, para arriba. Por cierto, este sitio quedaros con él. Porque vamos a tener que venir varias veces. A ver, ahí. Gorro verde, ropas verdes. Ayun me escribió sobre ti en su carta. Parece que estaba buscando a Caffey. Estabas buscando a Caffey. ¿Puedes guardar un secreto? Ship. Anju confía en ti. Yo también debo confiar en ti. ¿No os suena de algo? Soy Caffey. Ya os digo yo que esto es un poquito remuscadillo, pero bueno. El Caffey que estamos buscando es un adulto. Cuando te miro solo veo a un niño. Ahí está la talla para meter ahí. Bien. Las mete todas bien, macho. Un extraño duende que llevaba una máscara me transformó en esto. Pero no me escondo porque tenga esta apariencia. Cuando fui transformado en esto, fui a ver a la granada del santuario cerca de la puerta norte. Pero por el camino, un extraño hombre con la cara en máscara me robó mi preciada careta de ceremonia de bodas. Sí, que por cierto, eso nos lo tendremos que encontrar alguna vez más. Bueno, eres muy descuidado. Eres como mi compañero. Toma ya. Vale, no se corta ni una, es que la madre que apareció. Antes de mi ceremonia de bodas, era muy feliz. Y por culpa de eso fui transformado en esto. Oh, me das pena. Talla, no te pases. Sé que Anjo está preocupada, pero no puedo salir todavía. Le prometí que llevaría la careta de novios. Este colgante, dáselo a Anjo. ¿Y por qué te pones de repente la máscara? El colgante de novios. Oh, sí, nena. Aunque no pueda decir estas cosas de mayores, como no lo va a entender. La madre que los parió. Mantén lo que hemos hablado en secreto para todo el mundo. Vale, vale, hombre. Pero luego al final me pagaréis, ¿no? O sea, después de estar dando tantas vueltas me pagaréis, ¿no? O sea, si no, que os den por culo a todos. Y sobre todo algo bastante guay. Fijaros las rupias que hay ahí abajo. Lo que pasa es que no voy a perder tiempo a bucear y demás. Pero vamos, podéis cogerlas unas 60 rupias. Así que está bastante bien. No creo que acabe. Así que nada, a ver. Ahora lo que hay que hacer es ir a la posada. El día 2, entre las 4, también. Uh, vale. Pues nada, entregamos rápido. Vamos a ver, espera, posada. Vamos a ir a la posada entre las 5. Hay que ir entre las 5 y las 9 de la noche. ¡Ay, narices! ¿Por qué me meto yo aquí? Confundo el este con el oeste. Dios mío. A ver, vaya, vaya. Dios mío, mi alma y mi corazón. Así que nada, vamos a entregarle el colgante de novios al muchachito, muchachito. Bueno, a la muchachita, mejor dicho. Acabamos de travestir a la pobre Anju, pero bueno. Vamos a ver, hablamos con él. ¡Oh! ¿Le has visto? Sí, espérate. Que te doy aquí algo bueno. Algo bueno que te va a gustar. ¡Ay! ¿Qué es ese ruido? Bueno, será fijado que algún bichillo o algo. ¡Ah! Es de café. Gracias, muchas gracias. De nada, mujer. Entonces, a ver. Ahora lo que hay que hacer es posada del segundo día entre las 5. Colgante de novios. Eso lo acabo de hacer. Vamos a darle la vuelta. Entonces, ahora hay que ir al tercer día entre la 1 de la mañana. Bueno, hay 1, ¿no? Sí, entre la 1, no. De la mañana, no. De la tarde. Ya me parecía muy raro. Si no, tendría que haber esperado bastante y me hubiera puteado. Entre la 1 de la tarde y las 10 de la tarde. Entra a la casa. Vale. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es darle otra vez a Caña a la ocarina para recorrer... Bueno, recorrer. Ya sabes, para pasar otra vez el tiempo. Y tenemos que ir al lavadero. Y tenemos que meternos en la misma casa. Y entonces conseguiremos un par de cositas chachis pirulis. Eso sí, conseguiremos una careta. Que bueno, cuando lo consigamos ya os diré lo que hace. Pero vamos, no tiene nada de... Es que no me acuerdo de su nombre. Por lo cual, tampoco os voy a poder decir mucho. O sea, no me acuerdo del nombre. Pero vamos, la careta de Pikachu sirve para hablar con los zorros. Al menos para poder responderles a las preguntas. Y ya está. O sea, no tiene más misterio la cosa. Pero bueno. A ver, hay que ir entre la 1 de la tarde y las 10 de la tarde. O sea, sí. Al amanecer, no. A la noche del tercer día. Y perfecto. Además luego hay que ir al bar Lácteo. Habrá que darle el regalo... El regalo... Bueno, no, el... ¿Cómo lo llamaba? Envío especial para mamá. Mira que me lo tuve que apuntar porque tela, eh. A ver. Narices. Siempre me pasa lo mismo, tío. Con esta canción y con la de Pepona. Siempre, siempre, siempre. Le doy la pastilla, no entiendo por qué. También hay que decir que son unas canciones que he toqueteado miles de veces. Así que nada, ya estamos a las 6 de la tarde del tercer día. Y esto lo vamos a tener que hacer todo rapidote. O si no, la luna... Pues eso, se me va a estrellar encima. Y no quiero que se me estrelle encima. No, 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 no. Yo no quiero. Vamos al lavadero otra vez. Y ahora podremos entrar. Eso sí, nos encontraremos a otro personaje. Que además es el... Bueno, está en todos lados. Hay que admitirlo. O sea, se encarga por las mañanas de las tiendas. Luego se encarga de la... Por las tardes de la subasta. No sé. En fin, es que... Este tío está en todos lados, la verdad. Ahí estamos. Además tiene unas pintas. ¡Uh! Eres el chico del gorro verde. Y si llego a ir de Goron, ¿qué pasa? También me hubiera colado. Bueno, sí, porque es verdad, tiene gorro. No he dicho nada. Tengo un mensaje de Café. Ahora Café. Le conozco desde que era muy pequeño. Pero cuando se pareció tan joven en ese pequeño cuerpo de crío, no creía lo que estaba viendo. Solo necesité mirar la careta Keaton. Así se llama, Keaton. Ya decía yo que no me acordaba. Que llevaba para darme cuenta de que estaba viendo a mi viejo amigo. Le entregué esa careta hace mucho. Cuando era el pequeño Café. No sabía lo que había... No sabía que la había guardado durante tanto tiempo. No estoy seguro del por qué, pero quiero entregarte... Quiero entregarte esto. Ahí estamos. La careta de Keaton. Con... Ay, Dios mío. Aunque vamos, lo que se puede hacer en la misión con esto, creo que no lo vamos a hacer nunca. O puede... Bueno, sí, es verdad, sí. Más adelante lo veréis. Ahora Café dijo que quería que le llevaras esto a su madre. Ahí estamos. El envío especial para Mamam. A Mamam, mejor dicho. Un cliente vino a la posada... La pasada noche a mi tienda. Cuando Café le vio, su cara cambió de color y salió corriendo de atrás suyo. Ese hombre es un codicioso ladrón llamado Sakon. Creo que es del pueblo Ikana. Se hará, se supone, que para continuar con esto... Porque aún continúa, ¿vale? O sea, aún entregando el paquete especial a la madre para que nos dé la dichosa botella... Se supone que hay que hacer más misiones. Pero no podemos acceder de momento al cañón Ikana. Y tampoco me apetece ayudarle porque... La finalidad de la misión de Café y Yanju es para que consigamos la careta de los novios. Y ya está. Que sí, es una careta al fin y al cabo, pero no nos sirve absolutamente de nada. Y... No quiero. O sea, no quiero hacerlo. No puedo y no quiero. O sea, fijaros cómo es la cosa, ¿vale? Así que nada. Ahora viene lo importante. Tenemos que entrar al bar lácteo. Y para ello necesitamos la maldita y asquerosa careta. O eso creo. Espero que sí. Ah, pues a lo mejor no necesitamos. Bueno, da igual. Yo lo hice porque, bueno, la tenía ahí para hacer de todo que cabe. Así que nada. Hablamos ahora con la dichosa Madame Arome. Creo que se llamaba la señora. Se parece a un Goron, en serio. Si... O sea, yo muchas veces me he imaginado a un Goron femenino. Pues me lo imagino así. Con un poco más de rocas, ¿no? O algo así por el estilo. Oh, querido. ¿Te parece bien que huyamos? ¿A dónde? Parece que es el fin para esta ciudad. Ya sabes. Viste la luna, ¿no? Se está tornando gigantesca. Todos los ciudadanos han huido también. Debes huir. Muy lejos. ¿Y si no quiero? ¿Y si no quiero? Es que me acabo de acordar que tengo que hablarle con la careta de las narices. Ey, ¿qué pasa? Es hablar sobre el tema de tu hijo. ¿Qué pasa? No me hablas. Ahí estoy. Oh, querido. Tú eres el que está buscando a Caffey. ¿Cómo vas? ¿Le has encontrado? Ahora le damos el regalete. A ver, ¿dónde estás, hijo mío? Aquí todos los objetos secundarios se guardan en ese apartadito. Así que acordaros siempre. Ahí estamos. Oh, querido. Corrió urgente. Esto es de Caffey, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, hija mía. Maravilloso. Eres todo un experto. Sí, sí. Lo siento. Gracias. Sí, sí. Es tu trabajo después de todo. ¡Ton, ton, tón! Reserva de Ramoní. Oh, sí, nena. Lo siento. En este momento lo único que puedo darte es algo como esto. Tranquila, me viene perfecto. En realidad quería haberte lo dado antes. De verdad. Pues hubiera estado muy bien. Y nada. Digamos que esta poción que nos han dado es bastante especialita. Explico. Nos recupera la mana y nos recupera también la vida. Pero es que luego nos da un efecto que hace que lo que consuma mana, por ejemplo, el rodar del Goron, no nos afecte. Bueno, digamos que no tiene efecto. O sea, digamos que no gasta la barra de mana y es algo bastante guay. Así que a ver, como último. Porque no sé ni cuánto tiempo va a durar esta parte. Pero vamos, es que esto también lo tengo que hacer de antemano antes de ir a la bahía. Así que no me queda otra. A ver, vamos a ponernos la careta. A ver, ahí. Vamos a ir a la parte del oeste. Creo que es el oeste, vamos. A su falta que sea el norte. Es imposible, vamos, porque el norte está para el otro lado, pero bueno. A ver, aquí vamos a entrar en la tiendecita y vamos a comprar una poción roja. Os preguntaréis seguramente qué cojones, por qué quieres comprarte una poción roja ahora. Muy sencillo, porque tenemos que curar al soldado Siro. Que está en la entrada del cañón Icana y digamos que curándolo nos da la máscara de piedra. No es totalmente necesaria para lo que vamos a hacer a continuación, que es la bahía y la base pirata. Pero sí que gracias a la máscara de piedra, digamos que las piratas no nos ven. Por alguna extraña razón. Por lo cual está muy, pero que muy bien. ¿Vale? O sea, yo recomiendo que la tengamos. Así que a ver, ahora guardamos todo el dinero. Pero porque, bueno. He guardado, o sea, he guardado todo menos una rupia. ¿Qué pasa, jovencito? Tal, ¿qué? Ay, ay, ay. Ya me estoy haciendo, ya me estoy haciendo a la picha un lío. ¡Para! Deditos míos, parar. Que no paráis, por Dios. Esto es lo que pasa por no retirar, depositar. Depositar. ¿Qué nadie cesago retirando yo rupias? Cago en la leche. Ya decía yo, claro, al retirar me decía. ¡Eh, eh, que no tienes la capacidad para esto, señor! A ver, ahí. Y, eh, pues ahora sí que podremos poner bien el número. Ahí estamos, depositar. Que, por cierto, nos quedan unas... 140 rupias para la mejora. Que al final lo miréis y son 500 rupias. No queda otra, así que... Ay, que apechugar, pero bueno. Ay, 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 sí que pasas de mí, ¿eh? ¿Verdad, cabrón? Ay, Dios mío. Bueno, pues antes de que la luna se nos venga encima y nos haga cachapún chimpún, vamos a tomarnos la poción para que veáis el efecto. A ver, ahí, vamos a tomarla. ¡Ay, qué dos huevos! Caso faltaría que tirase la botella. No jodas, con lo que me ha costado, cabrón. Así que nada, ahora lo veréis que al rodar, eh, la maná no se consume. Y os estaréis preguntando, pero caras, ¿qué haces malgastando la poción así? Ay, es que chicos, cuando volvamos al primer día se va a ir a tomar por culo. O sea, no me queda otra. O sea, es esto o esto, ¿sabéis? O sea, no queda otra. Es una putada, pero ¿qué se le va a hacer? Me vendría bien contra peleas, contra jefes y demás. Así que a ver, eh, ahora estoy buscando la ocarina. Y vamos a tocar la canción de Pepona, Peponita, mi Peponita. Ahí estamos. Aunque ahora que recuerdo, no tengo que subirme con el gorón, que la puede partir en dos. Canción de Epona. Para, no te pongas la dichosa, man. Joder. Vale, ven pa' aquí, chiquitina. ¡Ay, mi chiquitina! La indestructible Pepona. Vamos pa' allá. Es totalmente necesario si queremos entrar al... Hasta más o menos la entrada del cañón y cana. Más que nada porque hay que saltar dos vallas y es totalmente necesario hacerlo con Pepona. Bueno, también podéis hacerlo con un bug que hay con las bombas, pero no sé hacerlo, ni se explicaron. Ni creo que seáis capaces de hacerlo tanto vosotros como yo. Así que pasamos del tema. Necesitamos sí o sí a Pepona. Así que vamos allá. ¡Yepa! Antes de acercarnos a la barandilla, acordaros de golpear las zanahorias, que digamos así como el nitro. Y con eso podremos saltarlo perfectamente sin ningún problema. Así que bueno, no me voy a entretener leyendo ni nada. Vamos a hacer la lupa y la poción. Ahí. Nos ponemos la lupa, hablamos con Shiro. Y digamos que el muy gilipollas lleva ahí dos años en el hueco este y que nadie lo ve. Que nadie le ve y está herido y no puede moverse. Por lo cual al darle una poción podrá, digamos, moverse. Lo curioso es que cuando terminamos de hablar con él dice algo como que va a practicar para llamar la atención. En fin, o sea, este claramente está mal de la olla. Pero bueno, ahí está. De gratitud nos dará la máscara de piedra. Que bueno, tampoco es totalmente necesaria, ya lo digo. No es totalmente necesaria, pero sí que nos va a facilitar muchísimo las cosas. Así que nada, aquí ahora rápidamente volvemos al primer día. Así luego me tengo que cortar el no hacerlo en la... Nada más empezar la parte. Supongo que ahí en la esquina estaréis viendo algo. Es el pequeño señor que no nos deja entrar a no ser que tengamos la máscara de Ikana. Qué hijoputa. En esta parte me acuerdo que me atasqué muchísimo tiempo. Na, 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 na. Ahí estamos perfectísimo. Volvemos al primer día como si no hubiera pasado nada. Lo veis como tenemos que volver al primer día. No me quedaba otra más que utilizarla. Más que nada, aparte me ha servido para mostraros cómo es la poción. Así que nada, antes de hacer cualquier cosita... Si no sale, no se queda a gusto. Vamos a tocar la canción de Doble Tiempo. No, Doble Tiempo no, invertida, perdón. La canción invertida para ralentizar el tiempecito. Porque las misiones que tenemos a continuación en la bahía va a ser bastante largo. Y si tenemos todo el tiempo posible, mejor que mejor. Así que nada, people, corto aquí. Espero que os haya gustado. Y si es así, bueno, gustado o servido, comentar, suscribiros y esas cosas. Eso es todo lo más importante. Gracias por seguirme. Adiós y sed felices.